Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Ya sé de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando Tu amor Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Ya sé de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando Junto a mí Junto a mí Ya es muy tarde Para poder amarte Es hora de dejarte Seguir la indecisión Es tu vida Sigue con esa vida Cediendo cada día Ante el mejor posto No empecemos Con escenas de nuevo Si un día he sido ingenuo Pues hoy todo cambia Ten en cuenta Ten en cuenta Que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia Todo esto termina Y es muy tarde Para qué lamentarse Si no has podido darme Un poco de calor Pues entonces sabrás Que mis labios se van Y una lágrima en ti Me escapará No esperamos Ya más Despidamos ya Hasta siempre Por siempre Jamás Ya es muy tarde Para poder amarte Es hora de dejarte Seguir la indecisión Es tu vida Sigue con esa vida Cediendo cada día Ante el mejor posto No empecemos Con escenas de nuevo Si un día he sido ingenuo Pues hoy todo cambia Pues hoy todo cambia Ten en cuenta Que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia Todo esto termina Y es muy tarde Para qué lamentarse Para qué lamentarse Si no has podido darme Un poco de calor Pues entonces Pues entonces sabrás Que mis labios se van Y una lágrima en ti Escapará No esperemos Ya más Despidamos ya Hasta siempre Por siempre Jamás Hasta siempre Por siempre Jamás Hasta siempre Por siempre Jamás Hasta siempre ¡Gracias! Soñando en tu querer, sabes que estoy enamorado, por ti desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad si estoy loco, pero loco por ti. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad si estoy loco, pero loco por ti. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas. Hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Porque dejó en entre tus brazos un poco del alma que nadie te dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Y solo me sigo en tu vida la historia escondida Que hoy llega al final Y solo me sigo en tu vida la historia escondida Que hoy llega al final Crees que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas Y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad Todo empezó como fue, mas descubrí que te quiero Y como tú no eres libre mi amor imposible hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Porque dejó en entre tus brazos un poco del alma que nadie te dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Y solo me sigo en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo me sigo en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo me sigo en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca Píntale angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Pintor Si pintas con amor Si pintas con amor ¿Por qué Desprecias su color Si sabes que en el cielo También hay también los quiere Dios? Pintor Pintor ¿Por qué desprecias su color, si sabes que en el cielo, hay también los guirillos, pintor de santos y alcobar? Si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro, un ángel negro, un ángel negro. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vida me educó, pues el polvo del camino me ha formado, solamente el invierno cruel, oh, 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 solitario, oh, 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 solitario. A veces sueño ser, el rey del gran poder, y sueño con castillos y diamantes, y luego al despertar, me vuelvo a conformar, con ser tan solo el rey de los andantes. Solitario, por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me juzgue ni me quiera, solamente es mi amigo Dios, oh, 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 solitario. Solitario, por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me quiera, solamente el rey del gran poder, y sueño con castillos y diamantes. Solitario, por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me juzgue ni me quiera, solamente es mi amigo Dios, oh, 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 solitario. Oh, 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 oh Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tan alto Yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos, murió para siempre Tuve que sufrir, para olvidar, todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed, teniendo tanta agua Morir de amor, fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el leanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos, yo me estoy muriendo Música Comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del día vives tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más que a mi vida Hipocresía Morir de sed, teniendo tanta agua Morir de amor, fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente 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 Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el leanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos, yo me estoy muriendo Y que de celos, yo me estoy muriendo Y que yo he sido, yo me estoy muriendo Y que yo he sido, yo me estoy muriendo